bueno vamos a grabar un nuevo vídeo aquí verdad pues saludos a los suscriptores y a las personas que ven nuestros vídeos verdad y esperando pues que se suscriban ahí y bendiciones para todos también ahí verdad un saludo para hablar y citó también que se le extraña mucho y el hecho también por ahí un saludo y para para ellos para la dimil los demás ahí que lo vean que se suscriban también ahí bueno porque estamos empezando de nuevo ahorita empezando estamos esperando el apoyo de todos los que nos vean y van a cantar la canción de amor se me llena el alma bueno ahí va es de mucho ánimo arranque de amor se me llena el alma cuando me estás a mi lado empiezo a perder la calma me siento desesperado cuando tú estabas conmigo la luz la luz la brillaba ahora ella es mi testigo de mi amarga soledad la madrugada me sorprenda en mi del velo La suelta mora El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporta la presencia Si apenas lo fuiste ayer Lava de un lado Me sorprende en mí el reloj Falto en tu almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporta la presencia Si apenas lo fuiste ayer Ya no soporta la presencia Si apenas lo fuiste ayer Bueno, gracias Esperando ahí que les guste